Espero que con resultados favorables. Igual me parece que para aumentar puntos hay un trabajo adicional. Seguramente ya de eso les conversará o ahondará en la información Elizabeth al término de la jornada. Bueno, alumnos, para hacer un recordatorio del temario, el día de hoy tenemos un curso, una sesión, perdón, interesante. Interesante para todos porque vamos a abordar un tema novedoso. Un tema novedoso que es necesario explorar para comprender de qué manera puede ayudarnos con el objetivo de la clase, que es mejorar nuestras habilidades para la redacción de documentos. Pero que esto tampoco suponga una suplantación de la labor que tenemos que hacer nosotros como personas o como profesionales cuando redactamos un documento. Sin duda en la era tecnológica tenemos varios recursos que podemos utilizar, principalmente el que voy a contarles, el que voy a comentar el día de hoy, pero hay que usarlo sabiamente. Hay que usarlo de buena fe, hay que utilizarlo para brindarnos un soporte, pero no para reemplazar ni para otorgarle toda la responsabilidad de la redacción de un documento administrativo. Porque recuerden que los instrumentos tecnológicos son útiles, pero nunca van a poder reemplazar al ser humano, nunca van a poder tener las mismas capacidades y cualidades del ser humano. Entonces, antes de iniciar con la sesión, indicarles que yo culminé ya de evaluar y de darles las sugerencias a todos los trabajos y las evaluaciones, tanto de la sesión 1, 2, 3, y la que hicimos el día jueves, ¿fue verdad? El día jueves, entonces, para los alumnos que quizá no han revisado la retroalimentación, comentarles que el día de hoy he terminado con la misma y lo pueden revisar en estos días, ¿no? O después de su certificación ya dependerá de ustedes. De todas maneras, si tienen alguna consulta o duda, los alumnos que llegaron a subir sus evaluaciones, me lo pueden dejar ahí también, ¿no? Hasta lunes o martes, que lo puedo chequear. En el caso que se presente alguna inquietud o demás. Entonces, ¿me confirman si ven la pantalla? Serían muy amables, estimados alumnos, de confirmarme si ven la pantalla. Una manito arriba por el chat, ya saben que pueden hacer uso de esa herramienta. Para confirmarme si se visualiza bien. Gracias, milagros, buenas noches, bienvenidos. Ok, necesito un alumno que me ayude a hacer lectura de los objetivos de la clase de hoy. ¿Quién dijo yo? Que abre, apertura de su micrófono, por favor, llega a lectura. Milagros, quizá tú o algún otro alumno, por favor. Hola. Hola. ¿Algún alumno que me ayude a leer los objetivos? O ya, hoy día sábado ya no hay energía. Ya, lo voy a hacer yo para no demorarnos, ¿ok? Vamos a ver hoy día de hoy tres objetivos, ¿no? Tenemos tres objetivos hoy en clase. Primero que es revisar la definición, los tipos, importancia y también las desventajas del uso de la inteligencia artificial. Conocer el uso de la inteligencia artificial en la administración pública. Y también conocer el uso de la inteligencia artificial en la redacción de documentos administrativos. Esos son los tres objetivos que tengo el día de hoy para la clase. Entonces, quiero que empecemos contándola con la participación de todos ustedes y que me escriban. No te preocupes, milagros, lo entiendo. ¿Quiénes han utilizado en alguna oportunidad algún instrumento o alguna aplicación que utilice inteligencia artificial? Así sea pequeña o así sea de uso cotidiano. ¿Quién alguna vez ha utilizado alguna tecnología con inteligencia artificial? Solamente dígame, sí, profesora, yo la he utilizado. Yo nunca la he utilizado. Solamente para compartir y medir, digamos, ese item entre los alumnos. A ver, ¿qué me dicen por acá? Me dicen... A ver, ¿algún comentario? ¿Aló? Sí me escuchan, ¿verdad? ¿Quién me comenta en el chat si ha utilizado alguna vez en su trabajo o en su vida cotidiana alguna tecnología que involucre la... Tú, Mili, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. Es útil, ¿no? Qué bueno. Qué bueno, Sandra. Qué bueno, Mili. Ya. Y algún alumno que nunca haya tenido la oportunidad de repente de utilizar alguna herramienta de inteligencia artificial. Alguno que para sea nuevo este concepto, que me diga yo nunca, no hay ningún problema. La idea es conocer este concepto. Perplexi, herramienta artificial recomendable. Qué bueno. Entonces, ya veo que varios tienen alguna noción de el concepto de herramienta de inteligencia artificial y también los diversas aplicaciones o diversos instrumentos gratuitos o con pago a través de pago disponibles para diversos items, ¿no? Pero vamos a enfocarlos el día de hoy en uno en específico. Entonces, vamos a repasar un poco para de repente aquellos que no tienen... No han tenido la oportunidad antes de revisar el concepto de inteligencia artificial, a ver qué nos dice y estamos de acuerdo, ¿no? La inteligencia artificial es una tecnología que tiene como objetivo que las máquinas cuenten con similares características de los seres humanos como el razonamiento, la creatividad, lo cual lleva a que perciban su entorno y resuelvan problemas, ¿no? Bueno, esta tecnología está... Digamos que no es una tan novedosa tecnología. Está en vanguardia y ha ido reforzando y ampliando sus alcances durante los últimos años con mucha más fuerza. Pero sí hay que resaltar que es una tecnología que ya desde hace varios años se ha ido incorporando primero en los países más desarrollados, ¿no? Y durante los últimos años ya en la región de Latinoamérica, en los países en vías de desarrollo, empezamos a tener uso de la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial lo que pretende es crear una tecnología que imite o que tenga parcial... Lo que ellos buscan es que sea totalmente, pero sabemos de que al 100% es imposible, ¿verdad? Pero lo que buscan es añadirle la tecnología característica del razonamiento humano. ¿Cómo razonamos nosotros? Razonamos de una forma prospectiva, analizamos, por ejemplo, somos creativos, ¿no? Somos propositivos, tenemos esa habilidad para poder analizar un problema y no simplemente dar una solución afirmativa o negativa, sino también tenemos la capacidad de debatir, tenemos la capacidad de respetar, tenemos la capacidad de proponer y de crear ideas nuevas desde cero, ¿no? Esa es una habilidad que quiere e intenta y tiene como objetivo implementar en la tecnología y es a lo que nosotros denominamos inteligencia artificial. Entonces, a partir de esa definición, nosotros tenemos que reconocer, porque existen muchas ideas que nos dan luces de su importancia, ¿no? Pero yo he recogido alguna de ellas para poder conversarla y para poder repasarla entre nosotros, ¿no? Primero que nos va a permitir automatizar procesos y procedimientos que suelen ser muy manuales. Por ejemplo, en una empresa que se dedica a la manufactura, ¿no? En una empresa que se dedica a la manufactura suelen tener talleres, ¿verdad? Talleres en los cuales se confecciona o se lleva a cabo la ejecución de un producto que requiere tareas muy manuales, ¿no? Entonces, esas tareas muy manuales que para los seres humanos suelen ser muy repetitivas e incluso que implican un desgaste físico muy importante para las personas, porque las personas, si bien es cierto, tenemos una capacidad, pero también necesitamos cumplir un horario laboral, ¿no? Necesitamos tener horas de descanso. Por ejemplo, si en una empresa manufacturera trabajan 24-7, o sea, trabajan día y noche sin parar, entonces también tienen que reconocer los beneficios laborales de las personas que trabajan doble turno, de las personas que trabajan horario nocturno, ¿no? Lo cual puede incrementar los costos y disminuir la rentabilidad. Entonces, para esos, por ejemplo, para esos procesos que son, digamos, muy repetitivos, existen, por ejemplo, robots que tienen a componente de inteligencia artificial que realizan esos, parte de esos procesos que son, como lo vuelvo a repetir, que implican mucha fuerza física y con eso se pueden abaratar costos, se puede incrementar la rentabilidad y sobre todo, que inclusive podemos incrementar el tiempo de fabricación debido a que con la utilización de esta tecnología lo que vamos a hacer es agilizar los procesos, ¿no? Ya no vamos, por ejemplo, a tener pausas para que el personal tome su descanso, para que el personal rote, ¿no? Etcétera, etcétera. Ahora, otro de los beneficios o de la importancia de la inteligencia artificial es que nos permite ser más eficiente. ¿Por qué nos permite ser más eficiente? Porque nos permite realizar ciertas cosas de una manera más ágil y más rápida, ¿no? Obteniendo los mismos resultados. Entonces, los seres humanos al contar con una tecnología de apoyo, porque en mi opinión eso es lo que debería ser la inteligencia artificial, una herramienta de apoyo para el ser humano y no un reemplazo de la habilidad. Esa es mi opinión, podemos tener distintos pareceres, pero yo manifiesto esa posición. Es que nos permite, como lo vuelvo a repetir, ser más eficientes en el trabajo, en el, digamos, en la dinámica en la que nos encontremos, ¿no? Por ejemplo, vamos a pensar que somos estudiantes, ¿no? Bueno, yo tengo casi 30 años, pero cuando estaba en el colegio, la inteligencia artificial todavía no teníamos a disposición, por lo menos aquí en el Perú, muchas herramientas, ¿no? Entonces no he tenido esa facilidad. En la universidad también todavía no estaba muy, no era muy conocido, pero, por ejemplo, ahora que ya estoy en la etapa laboral, ¿no? Y demás, tengo personas a mi cargo, me sirve y es una herramienta de apoyo para poder ser más eficiente en mi trabajo, en mis labores, ¿no? Entonces seguramente para ustedes que son estudiantes, que son docentes, que son, que trabajan en un área, en el sector público y privado, seguramente les es de mucha utilidad, ¿no? Ahora, otra, otra, otro de los factores que tenemos que considerar que refuerzan la idea de que la inteligencia artificial es importante es que esta herramienta nos permite toma de decisiones basadas en datos. ¿Por qué? Porque el software y la capacidad de la inteligencia artificial nos permite ingresar muchos datos cuantitativos, muchos datos cualitativos, para que ese software, esa herramienta, los pueda analizar con algoritmos, con todo un sistema complejo. Entonces nos va a arrojar sugerencias, no en base de una posición subjetiva, ¿no? Sino en base a un análisis de datos y es que le brindamos esa información. Entonces, a diferencia de los seres humanos, la inteligencia artificial y sus herramientas tienen la capacidad de procesar gran cantidad de datos, gran cantidad de datos, y arrojar conclusiones en base a ese procesamiento de datos, ¿no? Los seres humanos tenemos esa capacidad, correcto, tenemos esa capacidad, pero tenemos una capacidad limitada, ¿no? Limitada. Entonces, a través de esta herramienta podemos apoyarnos para que finalmente quienes toman las decisiones, que son gerentes, que son funcionarios con nivel de toma de decisión, tengan todas las herramientas estadísticas, cuantitativas y cualitativas, para tomar las mejores decisiones, ¿no? Ahora, ¿qué más? ¿Qué más tenemos en la, como factores o como indicadores que nos iban a concluir que la inteligencia artificial es importante, es importante para las personas o para la sociedad? Yo he escuchado, no sé si ustedes también, estimados alumnos, que ha habido todo un debate, y ahorita creo que sigue habiendo respecto al cuestionamiento que se realiza la inteligencia artificial del temor que puede implicar en el futuro la disminución de puestos laborales por el reemplazo y el uso de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Por qué? Porque se dice que en el futuro la inteligencia artificial va a avanzar a un punto en el que muchas personas que realizan trabajos, por ejemplo, manuales, ¿no? Que realizan esos trabajos muy físicos, van a ser desplazadas por robots automatizados, ¿no? O por algunos, en el caso de ya otras carreras de software que permitan prácticamente reemplazar al ser humano, ¿no? Hasta el momento no se tiene un estudio que científicamente demuestre que esa es una, no es solamente una posibilidad, sino un hecho real. Por el contrario, se ha demostrado que la inteligencia artificial ha creado muchos puestos de trabajo, ¿para quiénes? Para programadores, para ingenieros de sistemas, para profesionales que crean a través de su capacidad y de su formación académica estos software que continuamente se van actualizando, ¿cierto? Que continuamente se van actualizando. Entonces, de momento, de momento podremos decir que la inteligencia artificial también crea nuevas oportunidades laborales. Y hay otro item que también me gustaría resaltar. De repente, ¿ustedes tienen alguna idea de algún otro, de alguno, de alguna otra, de otro argumento por el cual ustedes creen que la inteligencia artificial es importante? Me lo pueden dejar en los comentarios. ¿Por qué ustedes creen que la inteligencia artificial es importante? Más allá de los datos que hemos, o de los argumentos que estamos esbozando ahorita en clase. Y yo los voy a leer y los vamos a conversar, ¿no? Para también tener la opinión con sus propias palabras de por qué creen que la inteligencia artificial es importante en nuestra sociedad, cuál es su contribución, cuáles son sus beneficios. Me encantaría leerlos también en el comentario de algunos de ustedes para compartirlos en clase. Pero mientras tanto, compartimos y mencionamos el cuarto argumento a través del cual podemos concluir que la inteligencia artificial es importante, ¿no? Porque mejora la experiencia del usuario, ¿no? ¿Mejora la experiencia del usuario en qué sentido? En que, por ejemplo, por ejemplo, si nosotros somos estudiantes universitarios que tenemos que elaborar de repente un informe o un trabajo de investigación, ¿no? Que nos han dejado para cerrar el ciclo o para poder como trabajo final en algún curso, ¿no? Y necesitamos contar con herramientas que nos permitan, por ejemplo, conocer fuentes de información, que nos ayuden a corregir la ortografía de los textos, que nos ayuden a revisar la estructura de los textos, ¿no? Entonces, de esa manera podemos también hacer uso de la inteligencia artificial, ¿no? Porque le brinda a las personas una mejor experiencia. Ahora, ¿a quién no le ha pasado que, por ejemplo, en Movistar, en Entel, en Claro, ustedes tienen algún reclamo, alguna consulta o de repente les ha pasado en una aerolínea, ¿no? En una aerolínea que ustedes quieren comunicarse con la aerolínea para hacer una consulta, hacer una duda, reprogramar tu vuelo o cualquiera de las opciones que ustedes requieran. ¿Quién ha hablado con un...? A veces le ponen nombre, ¿no? Hay unos robots correctos que lo que hacen es que trabajan mucho de ellos con respuestas predeterminadas, ¿no? Te dice, por ejemplo, coloca uno, coloca tu número de DNI, ¿no? Tú lo colocas, ¿no? Selecciona la opción a la que deseas ser atendido, ¿no? Primero, consulta sobre tu vuelo. Dos, reprogramación del vuelo. Tres, cancelación del vuelo, ¿no? Y de esa manera tú vas indicando cuál es tú dando información sobre tu consulta. Pero sí o no que hay un momento en el que te dicen, te estamos derivando con un asesor para que te atienda o para que te contacte telefónicamente y puedan cerrar tu consulta. ¿Eso pasa o eso no pasa? Por lo menos, en mi opinión, a mí siempre me pasa, ¿no? Que esta herramienta me permite dar una introducción y brindar mis datos y comentar cuál es mi requerimiento. Y cuando ya llega el momento de que una persona me dé la solución, ahí es cuando la inteligencia artificial detecta que es necesario que te deriven con un asesor o con un consultor, no sé, el nombre que le dan al cargo de la persona, ¿no? Y ese consultor ya te coloca, estimada Ana, mi nombre es Miguel González, estoy acá para atenderte y ya tú empiezas a diferenciar que ya esa persona o esa otra o esa contraparte ya es un ser humano y es un profesional que te va a atender. Pero eso, ¿qué nos permite? Por ejemplo, ¿le permite a la empresa ser más eficiente? ¿Qué creen ustedes? ¿Les permite, por ejemplo, tener menos personal? Porque prácticamente el 50% de la asistencia te la brinda la inteligencia artificial, ¿verdad? Incluso cuando son asistencias básicas, la puede completar 100% la inteligencia artificial. Cuando, por ejemplo, quieres saber el anexo de un documento, cuando quieres saber el número telefónico de la entidad, ¿no? Cosas así que se pueden, que son básicas de programar a la inteligencia artificial. Pero cuando ya quieres conversar y expresar un reclamo o ya tramitar un proceso con más pasos, ya es ahí donde te derivan con el consultor. Pero esa aplicación tiene la programación para poder identificar cuándo se necesita trasladarlo a un consultor y cuándo ellos pueden resolverlo, ¿no? ¿Cuándo, por ejemplo, ustedes han utilizado estos chats con inteligencia artificial? ¿En qué empresa, por ejemplo, ¿no? Para de repente compartir experiencias. ¿Alguna que les haya parecido interesante a alumnos en donde han sentido que le mejora la experiencia del usuario porque tienen una respuesta más eficiente, porque son automáticamente atendidos? ¿Alguien que me quiera comentar alguna experiencia? Algunos de ustedes, algunos, anímense, por favor, porque hasta el momento solamente estoy tomando yo el uso de la palabra y me gustaría conocer la experiencia de alguno de ustedes. ¿No? Ya. Bueno, cierro esta parte diciéndoles allá. Minnie nos dice que su hermana ha tenido la experiencia de atenderse con un chat de inteligencia artificial en Movistar, pero ella no tiene paciencia y va directo a la persona. Sí, te entiendo, Minnie, ¿sabes por qué? Porque en el caso de esas tecnologías, por ejemplo, cuando tú no colocas o tú respondes en pequeños párrafos, en pequeñas párrafos, ¿no? O pones una palabra por palabra o no pones el número exacto, entonces ahí la inteligencia te vuelve a nombrar desde el punto número uno y tienes que volver a escribir tu nombre, volver a escribir tu DNI, entonces ya te alteras y te frustras, ¿no? Entiendo esa parte porque también a mí me ha pasado que es frustrante cuando tú estás apurado y como que te frustra tener que dar todos tus datos uno por uno, uno por uno, ¿no? Esperar que el otro te responda a veces unas preguntas que ya son bien obvias, ¿no? Pero bueno, tiene sus ventajas y también tiene sus desventajas, ¿no? Pero de todas maneras eso, en mi opinión y de repente la opinión de ustedes es un avance, ¿por qué? Porque imaginémonos cómo era el sistema tecnológico hace 10 años. Si tú querías hacer un reclamo como Vistar, tenías que ir a hacer tu cola o no a la agencia más cercana y esperar que te atiendan con tu ticket una hora, una hora y media para trámites tan sencillos como, por ejemplo, no lo sé, un reclamo en tu facturación. Si tú querías hacer un reclamo en tu facturación, las personas están acostumbradas a hacerlo presencialmente, ¿no? Incluso hace unos 10 años o quizá más cuando no existían las billeteras digitales, el uso efectivo, no, menos, cinco años, era la moneda corriente del día, ¿cierto? Entonces, las personas a veces no nos damos cuenta pero cada vez convivimos más con las herramientas tecnológicas y no sé ustedes pero yo siento que ha habido un antes y un después del COVID. Como que el COVID nos forzó, nos obligó a muchos de nosotros sobre todo a las personas con más experiencia y con más años a hacer uso de las herramientas tecnológicas, ¿no? porque no teníamos otra manera de comunicarnos, no teníamos otra manera de trabajar, no teníamos otra manera de distraernos, o sea, era utilizar las herramientas tecnológicas o no utilizar absolutamente nada porque no se podía salir a ningún sitio. Entonces, nosotros que hemos vivido esa época, yo sí siento que eso marcó un antes y un después. ¿Por qué? Porque después de que ya se levantó el estado de emergencia se empezó, por ejemplo, a reglamentar el teletrabajo, ¿no? El teletrabajo que antes de la pandemia no tenía, ni siquiera estaba incluido como corresponde en la agenda pública, ¿no? No estaba normado como tal. El uso de las herramientas para las reuniones virtuales, ¿no? Por ejemplo, si bien es cierto en la educación universitaria antes de la pandemia y con el tema de la reforma universitaria, más bien se hacía un abuso ya de las clases virtuales porque prácticamente no había presencialidad, pero creo que después de la pandemia ha habido más conciencia de los beneficios. No sé si ustedes comparten esa posición, yo les doy una opinión muy personal, pero sí creo que cada vez vivimos en un mundo más tecnológico y las generaciones menores y mayores están obligadas, forzadas, adecuarse a esas tecnologías tecnologías para poder seguir actualizándose y convivir. Claro, Milagros, ¿no? Milagros nos da un ejemplo y nos dice algunas herramientas han quedado en el pasado, ah, han quedado ahora, ¿no? Como el tique de mesa de partes. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a un banco, en mi caso yo voy, bueno, todos vamos a un banco alguna vez y lo que hacemos siempre es que te diriges a una, como que a un lugar donde te da, te atiende una persona y te da un ticket, ¿no? Y tú tienes que ver en la pantalla el número del ticket para que te atiendan, ¿no? Pero, pero si hacemos un análisis más profundo nos damos cuenta que la obligatoriedad para que tú te apersones al banco ya no es como antes que tenías que ir para todo al banco. ¿no? Tenías, no sé, si tenías que hacer una operación por mínima que sea tenías que irte al banco, ¿no? O sea, todo te obligaba a ir físicamente. Ahora también tienes que ir, no voy a decirte no, pero cada vez es para situaciones un poco más, un poco menos, un poco más complejas, ¿no? Y Mili nos dice ingresas tu DNI o pasas tu tarjeta. Claro, hay un lector, ¿no? A veces tienen un lector de huella, a veces tienen un lector de DNI electrónico, claro, por ejemplo, Milagros dice en instituciones públicas como las UGEL, ¿no? Bueno, para marcar el, para marcar tu ingreso y tu salida, por ejemplo, hay un lector de huella electrónico, ¿no? que prácticamente que prácticamente hasta las instituciones públicas, por medianas que sean, ya tienen este lector, este, este lector en su, en su institución educativa. Correcto, incluso, quien no ha utilizado esta aplicación que se llama págalo.p, en el cual puedes hacer, puedes pagar virtualmente muchas tasas y muchos derechos, a través de IAPE, a través de tarjetas de débito, a través de tarjetas de crédito, sin la necesidad de poder apersonarte al banco a hacer tu trámite, ¿no? págalo.p. Por ejemplo, tu DNI electrónico, tu DNI físico, prácticamente el 100% del trámite lo haces cuando se trata de un duplicado virtualmente, solamente cuando vas a recogerlo, el pasaporte también, el pasaporte, ya no tienes que hace como 10 años que hacer tu fila, madrugar, ¿no? para poder tramitar tus citas, sino todo lo haces virtualmente, haces tu pago virtualmente, tu solicitud virtualmente y solamente vas para que tomen tus huellas, te saquen tu foto y te entreguen tu pasaporte todo ese mismo día, ¿cierto? Entonces, ya hemos dado algunos ejemplos interesantes. Vamos a seguir viendo de acuerdo a lo que tenemos para la presentación de hoy, los tipos de inteligencia artificial, que son dos. La inteligencia artificial de software que vendría a ser los asistentes virtuales. A ver, les pregunto, ¿quién de ustedes ha tenido la experiencia de tener una Alexa o un Siri en su celular para que lo ocupe a los que tienen iPhone? Y la Alexa que es una modalidad de inteligencia artificial pero que suele venir en estos soportes de micrófono y te ayudan para hacer preguntas, por ejemplo, para preguntar cómo maneció el clima, para apagar los interruptores y prenderlos de tu casa. ¿Quién tiene experiencias con Alexa con Siri que a veces ni nos damos cuenta ya de su utilidad pero realmente cuando no las tenemos nos damos cuenta más, creo. Correcto, William, la pandemia dejó muchas herramientas, ¿no? Me alegro que vayas en el sentido de mi opinión porque yo soy una fiel creyente que si bien es cierto esta pandemia nos trajo en su gran mayoría mucha tragedia, mucho dolor y también trajo una afectación económica, laboral, etcétera en nuestro país, lo poco bueno que podemos rescatar quizá es que nos obligó a familiarizarnos más con las herramientas virtuales y de inteligencia artificial, ¿no? Entonces les decía que en el tema de los asistentes virtuales tenemos por ejemplo a Siri, tenemos por ejemplo a Alexa, ¿no? que son asistentes virtuales o ChatGPT que también es un asistente virtual, ¿no? Tenemos sistemas de reconocimiento de voz también, software de análisis de imagen, también tenemos que utilizan inteligencia artificial y en el otro tipo que es integrada ya tenemos digamos estructuras un poco más complejas, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, de repente acá tenemos algún ingeniero o algún arquitecto o algún profesional que esté vinculado a esas ciencias. para hacer levantamientos topográficos actualmente es muy, está siendo mucho más común que utilicemos, que los profesionales utilicen drones, ¿no? Drones que son estos aparatitos que ustedes dan acá que son bien útiles porque toman, toman tomas, valga la redundancia, panorámicas, ¿no? De una manera mucho más rápida y que procesan los datos también mucho más rápido. Por ejemplo, como les vuelvo a repetir, los topógrafos, las personas que trabajan en el ámbito de la ingeniería y de la arquitectura están utilizando mucho los drones con inteligencia artificial. Yo que trabajo con ingenieros y en este rubro he aprendido mucho de la utilidad de esta tecnología en cosas que de repente no nos imaginamos, ¿no? Como por ejemplo, para la ejecución de obras de infraestructura, los drones con inteligencia artificial son muy útiles porque lo que hace un grupo humano en X días lo puede hacer un drone en un solo día, ¿no? Si bien es cierto estos aparatos son costosos, estos drones son costosos y para utilizarlo normalmente tiene que tener una certificación, bueno, y es otro debate, pero sin duda tienen una utilidad, ¿no? Correcto, Milly, para usar estas tecnologías, o sea, para utilizar Alexa, por ejemplo, hay que tener electrodomésticos que se puedan emparejar o se puedan compatibilizar, ¿no? Por ejemplo, yo en mi casa tengo una Alexa que está vinculada con estos, por ejemplo, si nosotros queremos que que se encienda o se apague un interruptor, tienen que ser focos LED inteligentes también, ¿no? Que estén vinculados con la Alexa y que eso te va a permitir, por ejemplo, pagar los interruptores solamente con un comando de voz de la persona, ¿no? Por ejemplo, pero también existen muchas otras funcionalidades de la Alexa. Yo ya me acostumbré, la verdad, pero al principio como que no me parecía de todo lógico, pero ya luego le vas adquiriendo la utilidad de la herramienta, ¿no? Ahora, sigamos, sigamos, sigamos. Pero así como hemos hablado de las ventajas de la inteligencia artificial, de las potencialidades de la inteligencia artificial, si le tomas el gusto, yo cuando me voy a la casa de mis papás y ya por inercia digo, Alexa, ¿no? Y me doy cuenta que no está, ¿no? Entonces ya la mente se acostumbra un poco, ¿no? Pero es cuestión de que también la uses con, digamos, para que no la reemplaces en cosas que de repente no tendrían mucho sentido. Por ejemplo, yo soy de las personas que tengo Siri, pero la verdad es que siento que en mi celular no tiene mucha funcionalidad o yo por lo menos prefiero utilizar, hacer la búsqueda de mis datos por el buscador de Google tradicional porque en mi opinión no me funciona mucho pero sé que hay muchas personas que todo lo hacen con el sí para buscar en YouTube, para buscar en Google, para buscar en redes sociales, utilizan muchas herramientas personalmente yo no compatibilizo mucho con ellos. Pero así como tenemos ventajas, también tenemos desventajas, ¿no? Porque la inteligencia artificial tenemos que verla desde sus dos ámbitos, ¿no? De todo, todo siempre tiene una cara buena y una cara no tan buena, ¿no? Y tenemos siempre que darle la misma atención a las dos, ¿no? En la primera que yo les he hecho mucho énfasis es en la dependencia tecnológica. ¿En qué sentido? En que, si bien es cierto, la inteligencia artificial es un apoyo, es una herramienta útil para las personas, pero lo que no puede pasar es que dependamos de esa tecnología al 100%, porque esa tecnología no es 100% certera. Así como el ser humano también puede cometer errores, ¿no? Entonces, si le damos toda la confiabilidad, si le presentamos toda la confianza, corremos el riesgo de que hayan errores en el proceso difíciles de detectar, ¿no? Y también como seres humanos lo que no se sugiere es depender de esa tecnología para el desarrollo de nuestras actividades, ¿no? Por ejemplo, es como si yo les dijera, ¿saben qué? Este, ya no hay que, ya no hay que preocuparnos en mejorar nuestras habilidades de redacción porque simplemente le damos los datos a la, a la inteligencia artificial y ellos nos van a dar mejor que nosotros el contenido del documento y no nos preocupamos en revisarlo, no nos preocupamos en pulirlo, no nos preocupamos en chequearlo, simplemente damos los datos y se acabó. Y eso es un error, eso es un error, ¿por qué? Porque no debemos olvidar que la inteligencia artificial nunca va a funcionar como un ser humano ni lo va a reemplazar, ¿correcto? ni lo va a reemplazar. Ahora, como les dije, la inteligencia artificial tiene errores también y limitaciones técnicas. ¿Se acuerdan cuando en la primera o segunda PPT les comenté que la inteligencia artificial tiene la capacidad para procesar una gran cantidad de datos, ¿no? Debido a que tiene un software que a diferencia del ser humano, pues, tiene mucha más amplitud para recibir una gran cantidad de datos, poder analizarlos, procesarlos y darnos sugerencias y conclusiones en base a datos cuantitativos, pero si, por ejemplo, se cometió un error en ingresar algún dato, ya todo eso tiene una concatenación en los resultados, ¿no? Entonces, tenemos que considerar esas variables para no confiar o no creer que no pueden existir errores en inteligencia artificial. Existen porque también pueden provenir de errores humanos, de errores humanos, en que se cambió un número por otro, ¿no? Se cambió una coma por un punto, ¿no? Entonces, todo eso, ya un error pequeño puede generar una distorsión del resultado final. Y otra desventaja es el tema de la privacidad y la seguridad, ¿no? Siempre hay que proteger los datos personales, recordar que siempre tenemos en este mundo digital inseguridades y, ¿por qué no decirlo? riesgos respecto a qué? a los robos cibernéticos, ¿cierto? No sé, espero que alguno de ustedes nunca haya vivido un robo cibernético. Yo lo viví en algún momento. Entonces, es complicado también cuando uno se acostumbra a realizar todos sus compras y mover todos sus recursos por internet, por las aplicaciones digitales, por las aplicaciones de los bancos en internet, porque ahora, y ustedes han escuchado de esta modalidad en que ahora los delincuentes ya no se enfocan en robarte solamente tu teléfono y solamente enfocarse en vender el propio aparato, si no están más preocupados en acceder a las claves de las cuentas de tus bancos para transferirse el dinero, porque vende que de esa manera le pueden sacar más utilidad a más que si vendieran el propio dispositivo, ¿no? O qué pueden hacer, además de hackear tus cuentas, pueden reemplazarte en redes sociales, pueden reemplazarte en el WhatsApp, pueden pedir dinero a otras personas, ¿no? En fin, no he visto esas noticias en los últimos años, entonces hay que siempre tener cuidado también con no depositar todos los huevos en una canasta, ¿no? Así dice el refrán y tiene mucho sentido en este aire. Hasta acá, ¿todo claro? ¿Tienen algunas preguntas? Algunos, no sé dónde dejé mi agüita, a ver un ratito, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Ya, ¿todo claro, verdad? Porque no sé si hay alguien ahí con vida por ahí, sí, ¿verdad? Ya, ahora vamos a estudiar, vamos a repasar un ángulo que tenemos que tener en consideración de la inteligencia artificial, porque de repente me iban a preguntar hoy día, licenciada, ok, lo primero que nos ha hablado es acerca del uso cotidiano, del uso social de la inteligencia artificial, ¿no? Para, digamos, ponernos todos en el mismo nivel de comprensión del tema que estamos viendo, pero tenemos que considerar para aquellos que trabajan en el Estado o que pretenden trabajar en alguna institución pública que la inteligencia artificial durante los últimos años ya se ha ido normando, se ha ido normando su uso, se ha ido normando su proyección, incluso está reglamentado a través de una ley, ¿no? ¿Por qué? Porque así como la inteligencia artificial tiene un soporte para la vida cotidiana de las personas, el Estado, el Estado, como la organización política y social de los ciudadanos, también ha tomado interés, también ha mostrado interés en conocer y utilizar los alcances de la inteligencia artificial en sus actividades, en sus acciones, para mejorar la eficiencia y la calidad del servicio que le brinda al ser humano. Y cuando hablamos de la inteligencia artificial en el Estado peruano, tenemos que hablar de la ley 31.814, que es esta ley que les voy a ahorita a compartir en la pantalla, a ver, espérenme un ratito, ya, esta ley, esta ley, si la ven, ¿verdad? A ver que la vean, ya, esta ley, voy a ponerle un poquito más de zoom para que la vean, esta ley se denomina ley que promueve el uso de la inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social del país, ¿no? Entonces, esta ley tiene su reglamento que también se lo voy a mostrar, pero para revisarlo, por acá, tiene principios, ¿no? Tiene principios en los cuales se establece el norte y el horizonte del uso de la inteligencia artificial en el Estado peruano. Por ejemplo, uno de los principios es los estándares de seguridad basados en riesgos, ¿no? Se promueve un enfoque basado en riesgos para el uso y desarrollo de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Quiénes pueden participar en la regulación de la inteligencia artificial o en la implementación de la inteligencia artificial en el Estado? Las personas naturales, jurídicas, organizaciones e instituciones son los llamados a debatir el desarrollo de políticas orientadas al uso de la inteligencia artificial del país, ¿no? Ahora, este uso de la inteligencia artificial que involucra las organizaciones estatales y privadas, ¿no? Tienen que determinar la evolución y el uso del internet, ¿no? El internet como herramienta, pues, herramienta transmisora también importante en la inteligencia artificial. Y mírenme este principio de acá, ¿no? Desarrollo ético, ¿no? La ética siempre es importante cuando utilizamos herramientas tecnológicas porque va a ser nuestra base fundamental en la utilización de estos sistemas o de estos software, ¿no? Y también hay que siempre resguardar la privacidad de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no debe transferir la privacidad de las personas. Por ejemplo, por ejemplo, ¿ustedes creen qué pasaría si se, que debe haber, yo no digo que no hay, seguramente debe haber alguna tecnología de inteligencia artificial que permita hackear, no lo sé, hackear los datos de, por ponerlo en un término no tan complejo de las redes sociales o hackear tu ubicación en tiempo real, ¿no? O hackear tus correos electrónicos. ¿Ese será un buen uso de la inteligencia artificial? Ese es el uso que procura el Estado utilizando esta herramienta. ¿Qué dicen ustedes, alumnos? No, ¿verdad? Pero la pregunta es, así como hay un uso bueno, hay un uso debido, también, también, siempre van a haber personas indescrupulosas que lo que buscan es hacer un uso indebido de una herramienta positiva, ¿no? Entonces, lo que tenemos que enfatizar en el sentido positivo es de que no podemos utilizar la inteligencia artificial violando o transgrediendo la privacidad de las personas. Nunca. Eso es nuestro límite, ¿no? Nuestro límite que hay una protección de los derechos o de los datos personales de las personas, ¿no? Tenemos el secreto bancario, el secreto de las comunicaciones, la inviolabilidad del domicilio, ¿no? Por ejemplo, si alguien quiere acceder a tu secreto bancario, única y exclusivamente puede hacerlo a través de una autorización judicial, de una autorización judicial, igualmente con el secreto de las comunicaciones. Entonces, ¿qué pasa si un software con inteligencia artificial tiene una o digamos viola tu derecho bancario y de repente porque alguna persona quiere hacerte algún mal, quiere perjudicarte de una forma, obtiene esa información que es muy sencilla, ¿no? Entonces, nunca debe utilizarse esa herramienta para violarlo derechos fundamentales de las personas. Hasta aquí todo claro, ¿verdad? Ahora, ¿qué más? ¿Qué más tenemos que saber allá? Les iba a mostrar el reglamento, ¿no? Ahora, toda ley tiene su reglamento, toda ley tiene su reglamento. reglamento. El reglamento de esta ley es de la ley del uso de la inteligencia artificial en el Estado peruano, es la que ustedes ven aquí, ¿no? En el reglamento de toda ley se establece, se desarrolla, mejor dicho, los alcances de la norma. Siempre no se olviden que toda ley tiene un reglamento, ¿no? Acá tenemos el objeto de la ley, el ámbito de aplicación, miren que tenemos las definiciones importantes de aquellos conceptos nuevos que venimos utilizando a partir de las tecnologías de la información, tenemos los principios rectores que ya hemos hablado de alguno de ellos, ¿no? Ahora, yo quiero ir a esta parte de acá, al artículo 5, ¿ya? Al artículo 5, porque el Estado empieza a normar la inteligencia artificial a partir de la promulgación de la ley que les acabo de comentar. Entonces, cuando se regula y se norma el uso de la inteligencia artificial en el Perú, también se delega a un organismo para que tutele y conduzca la implementación de políticas y de acciones que conlleven a un uso o a una incorporación de la inteligencia artificial en el Estado. ¿Cómo se llama, licenciada, esta este ente rector se llama la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, que se encuentra adscrita a la presidencia del Consejo de Ministros. Entonces, en nuestro país, ¿cuál es el organismo que lidera la implementación de la inteligencia artificial? ¿Cómo se llama? Secretaría de Gobierno, lo voy a poner acá, Secretaría de Gobierno, y de Transformación Digital. Para aquellos de repente alumnos que en algún momento hayan pensado que como la inteligencia artificial es un concepto nuevo, no está regulado en nuestro país, pero sí lo está. Si bien es cierto, aún tiene pocos años de regulación porque esta ley data de hace no más de dos años y el reglamento de hace un poco más de un año, pero ya el Estado empieza a tomar partida para formalizar y para normar el uso de la inteligencia artificial en nuestro país. Entonces, ¿qué acciones? A ver, voy a presentar el, no sé si ya cambió, a ver, no, a ver, un ratito. La pregunta es, ¿qué acciones se les ha encomendado a la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital que realicen en el marco de la implementación de la inteligencia artificial en nuestro país? ¿Qué funciones tiene? Tiene como función desarrollar la inteligencia artificial como una herramienta que impulse el desarrollo y el bienestar de nuestro país. ¿Qué más? Tiene la obligación de formar a profesionales con competencia para el aprovechamiento, desarrollo y uso de la inteligencia artificial en el país. Y también tiene la obligación y la función de crear y fortalecer la infraestructura digital como habilitadora para el desarrollo de la inteligencia artificial. Acá, yo he mencionado solamente algunas, pero en el reglamento de la ley van a poder apreciar las acciones con más detalle que le han sido encomendadas a la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital. La Secretaría tiene que evaluar y actualizar las técnicas y los enfoques incluidos en la definición del sistema basado en la inteligencia artificial. También está en la obligación de informar anualmente a la TCM los avances sobre la implementación de los servicios en materia de inteligencia artificial. ¿No? Tiene que articular con los diversos actores la implementación de iniciativas en el uso de la inteligencia artificial y por supuesto tiene una función normativa porque aprueba alineamientos, estándares, guías, es decir, disposiciones normativas que puedan regular el uso de la inteligencia artificial. Entonces, si más adelante alguna persona les pregunta o les consulta acerca de si la inteligencia artificial está incorporada en el Estado y si está regulada, la respuesta es sí, ¿verdad? La respuesta es afirmativa, está regulada a través de una ley y su reglamento, incluso tienen una estrategia de implementación de la inteligencia artificial del 2021 al 2026 que va a que está o que tiene como objetivo desarrollar los lineamientos y los parámetros de la inteligencia artificial. Incluso alumnos hace dos o tres años se firmó un acuerdo entre el gobierno peruano y Corea para poder implementar un centro de innovación en nuestro país que aborde la inteligencia artificial artificial y sobre la cual Corea Corea del Sur que es un país que como ustedes saben está mucho más desarrollado y tiene mucho más manejo y avance de tecnologías de la inteligencia artificial le pueda brindar al estado peruano. ¿No? ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Hasta acá alguna preguntita? ¿Se comprende lo que les estoy compartiendo? ¿Estoy siendo clara? Sí, todo claro, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Entonces, antes de pasar a comentarles ejemplos a comentarles ejemplos que a veces uno no los identifica sobre a través de qué aplicativos o qué programas ha implementado el estado con el uso de la inteligencia artificial que ahorita se los voy a comentar solamente quiero reforzar un tema final que nos indique el reglamento ¿no? ¿Cuál es ese licenciada? Ahí, es este a ver si está compartiendo correctamente ya que son las obligaciones de las entidades públicas si una entidad pública quiere implementar los alcances de la inteligencia artificial está obligada a respetar e implementarlo de acuerdo a los alcances de la ley y su reglamento ¿no? pero estas entidades públicas tienen que organizar equipos técnicos multidisciplinarios en base a la necesidad del problema público a evaluar que requieran de una posible solución basada en la inteligencia artificial por ejemplo ¿se acuerdan que en el ah bueno perdón estaba confundiendo con la clase de gestión pública pero les comento que en la gestión pública por aquí hay algunos algunos que han llevado conmigo el curso hay un sistema nacional de modernización de la gestión pública ¿cierto? sistema nacional de modernización de la gestión pública entonces ese sistema lo que procura es implementar políticas que logren que la administración pública cuente con herramientas tecnológicas que permitan acercar al ciudadano en todo el proceso en todo el proceso de los servicios otorga el estado ¿no? entonces vamos a vamos a hablar de un problema público que pueda su solución ser apoyado con una herramienta de la inteligencia artificial a ver analicemos un ratito pensemos en un problema público en un problema que nos afecte a todos los peruanos en donde la solución pueda proponerse a partir de la implementación de una herramienta de inteligencia artificial a ver hagamos ese ejercicio alguna idea algún problema público porque no todos los problemas públicos o mejor dicho la mayoría de ellos las soluciones van por otro lado ¿no? se tienen que implementar proyectos de inversión pública pero pensemos en un problema que su solución pueda tener o se puede dar una solución a partir de la implementación de la inteligencia artificial yo les doy una idea yo les doy una idea y ustedes me dan sus comentarios en mi opinión en mi experiencia en el sector público la parte o la fase o el ámbito a través del cual la inteligencia artificial tiene mucho mucho pan por reganar si queremos decirlo coloquialmente es el ámbito de la atención al ciudadano y de la digitalización de los procesos correcto correcto ¿no? por ejemplo por ejemplo ¿qué es lo que pasa en las instituciones públicas? en el caso del del ministerio o perdón del poder judicial de las entidades que administran justicia en nuestro país que sus procesos no son céleres porque no tienen un adecuado primero que no tienen un adecuado sistema bueno ahora últimamente sí pero me refiero que en su historia el uso de las tecnologías de la información no ha sido del todo adecuada ¿no? por ejemplo Mili nos dice la seriedad en los trámites ¿no? la seriedad en los trámites correcto entonces pero regresando un poco a mi idea en lo que se refiere a la por ejemplo a la optimización a la optimización de los recursos tecnológicos que organizan las entidades públicas para brindar un servicio al ciudadano la gestión documentaria la mesa de parte virtual ¿no? este los 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 servicios que deben ser tramitados en su mayoría de forma digital no por ejemplo así como nosotros tenemos en las entidades privadas un chat a través del cual nos da el soporte para dar nuestro reclamo alguno de ustedes ha ingresado a la página web de una municipalidad y ha visto que hay un chat con inteligencia artificial en el que podemos expresar nuestra consulta nuestra duda y yo en lo particular prácticamente cuando vamos a la página web de una municipalidad está desfasada no está actualizada con la a duras penas y tiene los nombres del alcalde pasado este no muchas de las municipalidades distritales no tienen la la opción de enviar documentos de forma virtual o se cae el sistema cada rato ¿no? aquí no le ha pasado una situación así para poder hacer una queja o reclamo tienes que apersonarte pedir tu libro de reclamaciones esperar hacer tu fila ¿no? muchos de los de las entidades públicas por ejemplo si estuvieran un sistema integrado a través del cual el administrado tenga un usuario y una contraseña para ver el estado de su procedimiento para saber o sea para tener una una calidad una mejor calidad de atención de esta manera podríamos ir implementando por ejemplo las herramientas de la inteligencia artificial en mi opinión en el área que tiene que ver con la atención al ciudadano con la gestión documentaria y también con la digitalización de los archivos de los expedientes la sistematización de los mismos la notificación electrónica ¿no? etcétera ¿alguna otra idea que quieran comentar? sí lamentablemente bien es toda la razón los operadores de justicia realmente son muy lentos este por ejemplo cuando recibimos una notificación del poder judicial la mayoría es en nuestro domicilio físicamente pocas veces son a través de los de los espacios virtuales ¿no? entonces todavía tenemos una brecha que cerrar en cuanto a las en cuanto a las a la implementación de el buen uso de la inteligencia artificial ahora vamos para terminar esta parte vamos a dar unos ejemplos vamos a dar unos ejemplos de las aplicaciones que se han desarrollado con componentes de la inteligencia artificial en nuestro país a ver díganme uno de ustedes que me diga que me comente si alguna vez utilizó en la época de la pandemia esta aplicación que se llama Perú en tus manos ¿alguien usó? ¿alguien utilizó alguna vez esta aplicación en la época de la pandemia que me diga para qué sirve o para qué sirvió en su momento ¿quién utilizó esta aplicación? ¿alguien que la recuerde o para todos es novedad? a ver ¿alguna idea de alumnos? ¿nadie? ¿seguros? ¿no le suena ni siquiera el nombre de esta aplicación? ¿se acuerdan que en la época del coronavirus nosotros en las gerencias regionales de salud cuando hacían reporte del estado situacional de la enfermedad siempre nos mostraban o publicaban estos cuadros de números de infectados números de fallecidos números de contagiados pruebas negativas ¿se acuerdan que era un común denominador que cada semana o dejando dos días se publique esta información a nivel distrital a nivel provincial a nivel departamental y a nivel nacional para mantenernos informados sobre la evolución de la enfermedad y también la letalidad de la misma ¿no? entonces esta aplicación de Perú en tus manos que se creó con un componente de inteligencia artificial lo que permitió fue que se mostraran las zonas las zonas en nuestro país que estaban más propensas al contagio o donde había una mayor cantidad de contagiados entonces en esa aplicación tú compartías tu ubicación en tiempo real o sea le permitías a la aplicación acceder a tu ubicación en tiempo real y si tú viajabas y si tú te ibas no lo sé a cualquier lugar te advertía de las zonas en donde se mostraba un mayor riesgo de contagio ¿no? una zona donde se encontraba un mayor riesgo de contagio y cómo es que se hizo posible esta herramienta que fue una aplicación lanzada o promovida por el gobierno o sea una aplicación estatal pero en el que contribuyeron para su creación empresas privadas ¿no? ustedes ven en el logo que la empresa Huawei contribuyó con sus profesionales con su tecnología a poder brindarle asistencia también a los profesionales del estado que crearon esa aplicación ¿no? que se iba actualizando se iba alimentando cada día ¿no? y que resultó ser de mucha utilidad en la pandemia o en la época del COVID ¿qué otra aplicación o qué otro sistema se implementó teniendo en consideración o utilizando las herramientas de inteligencia artificial esta ¿no? la implementación del sistema de gestión hospitalaria y las historias clínicas digitales en el gobierno regional de Cajamarca el gobierno regional de Cajamarca implementó un sistema modelo o implementó un sistema pequeña escala primero para probar cómo funcionaba a través del cual sistematizó todos los procesos de un hospital para que por ejemplo desde las historias clínicas se encuentren digitalizadas no sé si alguno de ustedes alguna vez se ha atendido en salud o por alguna razón ha pedido una copia pedateada de su historia clínica para algún trámite particular que han tenido que hacer yo lo he hecho por un familiar y te demora como 20 a 25 días útiles porque tienen que irse al archivo donde hay miles de millones de historias clínicas que muchas veces están incompletas están rotas están sucias están en un mal estado porque los archivos críticos sin un adecuado mantenimiento se deterioran ¿cierto? se deteriora o Mili no se te ha pasado que una vez fuiste a pedir tu historia clínica y encontraste solamente una hoja y tú te tienes ahí hace 10 años ¿no? entonces en la experiencia de la mala de la mala sistematización física de los de las historias clínicas en los en los centros de salud públicos el hospital regional el gobierno regional de Cajamarca perdón implementa este nuevo sistema con el uso de la inteligencia artificial que va desde la digitalización de las historias clínicas hasta un sistema de gestión hospitalaria más eficiente ¿no? por ejemplo ¿qué podríamos implementar con el uso de la inteligencia artificial en los hospitales públicos? una de los para atender uno de los mayores problemas de los hospitales públicos de nuestro país la programación de citas ¿sí o no? la programación de citas es un dolor de cabeza para todos los asegurados y para todos los que pertenecen o tienen un seguro público ¿por qué? porque hasta la fecha tanto en Minsa como en E-Salud no hay un sistema digital eficiente para poder evitar que las personas tengan que apersonarse valga la redundancia para solicitar una cita para pedir una reprogramación para solicitar una interconsulta para solicitar una referencia hay que hacer colas de colas de colas y eso también se debe a que la capacidad de los hospitales es insuficiente ¿por qué? porque si tú pides una cita en un hospital público posiblemente te programen en cuatro meses en seis meses ¿no? entonces ya se pierde la utilidad la utilidad de tu intervención en cambio ¿quién se atiende por aquí en una clínica privada o ha tenido la oportunidad de atenderse? ¿alguno de ustedes que se ha atendido o ha tenido que ir a sacar su cita físicamente o lo puede hacer a través de un sistema en dos minutos por internet? ¿quién ha tenido esa experiencia que lo comparta? a ver por el chat y seguramente ese software tiene el componente de inteligencia artificial ¿algún alumno? bueno hoy están muy silenciosos pero yo he tenido la experiencia de realizarlo me demoró un minuto y medio sacar una cita para dos días después o sea lo pedí hoy y el lunes me atendí sin ser una emergencia sin ser una situación urgente de vida o muerte me atendieron rápidamente y me programaron me enviaban una notificación que me hacía un recordatorio que me hacía hablar de mi cita me enviaban los datos del doctor me envía un correo en el cual me indicaron si hay estacionamiento por qué puerta debo ingresar cómo puedo hacer la modalidad de pago o sea eso te genera una mejor experiencia el usuario porque te brinda toda la información para poder tener una atención mucho más adecuada ahora bien alumnos vamos a finalizar el curso haciendo un repaso de las aplicaciones de inteligencia artificial que podemos usar para la revisión o la el mejoramiento vamos a decir de nuestras de nuestros documentos administrativos vamos a ver uno de los más utilizados que es hay por aquí está el chat y pitting quién lo ha usado a ver quién lo ha usado quién me da su experiencia de quién lo ha utilizado esta esta este asistente virtual de inteligencia artificial es hay dos tipos de modalidades en realidad todos los asistentes virtuales tienen dos modalidades la que es gratuita y la que es de pago siempre la de pago tiene mayores funcionalidades tiene mayores opciones siempre va a ser de más utilidad pero en realidad para lo que nosotros estamos buscando que es la corrección y que es el apoyo en la sistematización o en la o en la corrección de ortografía de documentos administrativos en la opción gratuita es más que suficiente es más que suficiente entonces por ejemplo vamos a crearnos nosotros una cuenta colocando en la página de internet o en la página o en el buscador de google chat gpt voy a ponerlo por acá entonces por ejemplo si nosotros queremos redactar un oficio yo le coloco en el buscador hola puedes enviarme un modelo de oficio y miren en cuántos segundos nos va a enviar ese modelo claro aquí tienes un modelo de oficio que puedes utilizar y te da todos los datos incluso un tenor de cuerpo que podemos utilizar recuerda personalizar cada sección dice bueno acá tenemos un modelo ahora qué pasaría si yo si yo le digo este puedes ayudarme a corregir la ortografía de un documento qué me dice a ver por supuesto dice te puedo ayudar a corregir la ortografía de un documento simplemente comparte el texto que deseas revisar y haré la corrección a ver vamos a poner un pequeño texto para que nos dé la corrección ya yo voy a quitarle las tiles estas palabras de acá para que de repente me pueda observar eso le voy a poner acá qué más le voy a quitar las comas le voy a quitar estos estos esto también a ver qué me dice bueno acá como es una aplicación gratuita ya alcanzó ya alcanzó los los mensajes máximos pero por ejemplo acá cuando yo le envié este mismo asunto me hizo las siguientes correcciones por ejemplo en vez de decirme solicitud lo modificó por solicito el expediente técnico aquí aquí corrigió la palabra corrigió la palabra que por ejemplo la palabra instalación corrigió acá le agregó la tinde la palabra implementación corrigió la ortografía colocó las mayúsculas respecto de las ciudades de las provincias no entonces de esa manera incluso hay este hay asistentes virtuales que te analizan documentos o sea tú adjuntas un documento y te lo digamos te lo regresa corregido no pero usualmente y ese tipo de aplicaciones ya son aplicaciones de paga no ahora tenemos otro tenemos otro otra otra por acá herramienta que nos puede ayudar a mejorar la ortografía perdón la ortografía a ver cómo se llama este que se llama QueenBot entonces esta herramienta nos va a permitir corregir un corregir la ortografía de un documento ¿no? vamos a escribir por ejemplo recibí ayer una carta y hoy la quiero remitir o hoy la quiero derivar al órgano al órgano correspondiente entonces uno va redactando de esta manera en vivo y aquí en la parte exterior o la parte superior va a ir detectando los errores por ejemplo ¿no? te subraya y te recomienda la palabra escrita correctamente corrigiendo esos errores ortográficos recibí recibí en el órgano correspondiente podemos también de esta manera corregir la ortografía de un documento o de repente lo escribimos en Word y luego lo pegamos acá para que nos vaya corrigiendo de repente algún error que no hemos detectado oportunamente pero tenemos que tener cuidado de que cuando dejamos que la inteligencia artificial nos redacte el 100% del documento se puede detectar por ejemplo si tú le mandas a la inteligencia artificial a que se redacte un documento de tu trabajo un documento académico pueden detectar que ese trabajo ha sido realizado por la inteligencia artificial y eso obviamente que no está permitido al 100% porque puedes apoyarte de la herramienta pero no puedes dejar que reemplace tu responsabilidad con la redacción de ese documento entonces tenga mucho cuidado que también hay software y hay propios aplicaciones de inteligencia artificial que permiten detectar cuando un texto proviene de la inteligencia artificial ahora para el caso de los trabajos de investigación quien no acá ha redactado una tesis ha redactado un proyecto de investigación y siempre hay que tener mucho cuidado con el tema del plagio porque cuando no se cita correctamente entonces el sistema antiplagio cuando analiza tu documento te arroja porcentajes muy altos normalmente en las universidades está permitido como un máximo el 20% el 20% de similitudes así se le llama el término de similitudes en el documento tiene que ser 20% o menos entonces ¿qué pasa cuando tenemos por ejemplo que hacer el marco teórico y tenemos que hacer mención o colocar o hacer referencia en documentos existen mecanismos y existen herramientas de la inteligencia artificial que nos van a ayudar a parafrasear documentos ¿qué quiere decir parafrasear documentos? que nos va a permitir transmitir la misma idea pero no de forma literal sino con otras palabras ¿no? de esa manera tú no te apropias tú no te apropias de una idea ajena sino la dices pero de una forma no literal sino parafraseada según tus palabras según tu propio entendimiento ¿no? de todas maneras cuando tú parafraseas tienes que hacer mención o tienes que citar la fuente ¿no? de acuerdo a las normas APA tienes que citar de dónde qué autor y de qué libro proviene la idea pero nunca puedes transcribirlo de forma literal siempre tienes que parafrasear y a veces me ha pasado a mí no sé si les ha pasado a ustedes que cuando pasas tu trabajo de investigación por turnitín que es el software más conocido antiplagio te arroja 25% 23% y ya no sabes cómo parafrasear o sea ya lo modificaste una vez 2, 3, 4, 5 veces y te sigues y te sigue identificando la similitud cuando te pasen ya esos casos o si quieres hacerlo más rápido también por ejemplo a través de esta de esta aplicación puedes colocar un párrafo un párrafo perdón como lo hallaste y te da una idea de cómo podrías parafrasearlo también para de esa manera ayudarte en los trabajos de investigación en los trabajos de tesis y poder pasar con éxito los los software antiplagio que puedan existir vamos a hacer acá un ejercicio a ver vamos a ver cómo lo parafrasearía esta frase vamos a ver cómo lo parafrasearía yo le he colocado acá un pequeño párrafo de un documento vamos a ver cómo lo parafrasea ya miren vamos a leer el original y vamos a leer el texto parafraseado el texto original dice en mi calidad de presidente del fundo lúcumo área de influencia de la margen derecha del tramo 2 del valle cañete solicito usted respetuosamente sirva remitir el expediente técnico correspondiente al tramo CA2 de la obra instalación e implementación de medidas de prevención para el control de desbordes e inundaciones del río cañete provincia cañete departamento de lino solicitud que realizo en el marco del principio de publicidad establecido en la ley 27806 ley de transparencia y acceso a la información pública este es el digamos el párrafo original pero yo quiero decir esta idea transmitir esta idea pero con otras palabras sin que sea textual sin que sea igual la idea entonces esta 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 tecnología de inteligencia artificial me está sugiriendo otra opción ¿cuál es mi opción? transmitiendo la misma idea en mi posición como presidente del fondo lújumo que se encuentra en la margen derecha del tramo 2 del valle cañete le solicito con respeto que me envíe el expediente técnico correspondiente al tramo 2 de la obra bueno el nombre de la obra se mantiene igual porque eso no se puede variar esta solicitud se realiza en virtud del principio de publicidad establecido en la ley la pregunta es ¿se dijo lo mismo pero con otras palabras? ¿cómo que creen ustedes? ¿se dijo lo mismo pero con otras palabras? ¿sí o no? ¿qué opinamos? ¿sí verdad? entonces a veces cuando ya la creatividad no nos da o simplemente nos siguen observando estos nos sigue saltando estos estos párrafos literales o o que detectan un plagio porque lo has copiado textualmente que nunca haces o nunca lo copias literalmente porque el software lo va a detectar de hecho que lo va a detectar tú estás tú puedes hacer puedes hacer mención de esta idea citándolo y parafraseándolo citándolo y parafraseándolo de esa de esa forma ya el software antiplagio no te va a detectar este párrafo que vemos en el lado derecho como un plagio de una idea original ya puedes seguir navegando estimados alumnos existen muchas aplicaciones de inteligencia artificial novedosas que te van a ayudar en la redacción de documentos trabajos de investigación pero utilicémoslo sabiamente utilicémoslo sabiamente porque ya saben ustedes que existen tecnologías para detectar cuando has utilizado al 100% o en qué porcentaje es utilizado la inteligencia artificial y recuerden que también en muchas universidades y casas de estudio tienen una reglamentación también tienen un porcentaje y si descubren que tu trabajo está 100% hecho con inteligencia artificial entonces van a venir sanciones van a venir observaciones que no es la idea de la del uso bueno con esto estaríamos cerrando espero que les haya sido útil el curso que se hayan que haya estado a la altura de sus expectativas yo estoy editando otros cursos sobre todo de un poco más de mi especialidad que es la gestión pública estamos terminando un grupo la semana que viene así que para todos los interesados en en este grupo o en este sector tan de tanta importancia como el servicio público también me pueden encontrar como docente en otros cursos en ITE conmigo será una próxima oportunidad nos vemos y muchos éxitos gracias buenas noches bien muchas gracias maestra por habernos acompañado en el transcurso de estas dos semanitas en nuestro no